Yo no sé si somos conscientes, pero en un minuto Valencia volverá a oler a pólvora. Y esa es la mejor noticia que os podíamos dar hoy, 1 de septiembre de 2021. Arantxa Ferrer, tú vas a ser de las afortunadas que además lo sienta en propia piel. Yo no sé si voy a poder evitar las lágrimas cuando comience a disparar la pirotecnia Tamarit en esta primera mascleta de fallas. Ya tenemos a las falleras mayores de Valencia y la Corte de Honor en un cercado que poco tiene que ver con el balcón del ayuntamiento que tanto nos gusta. Así que bueno, vamos a disfrutar de esa mascleta aquí en Levante Televisión mientras comienzan a caer ya de forma persistente las primeras gotas de lluvia que esperamos que respeten esos 6-5 minutitos que va a durar la mascleta. Vamos a estar pendientes del cielo. La previsión para las próximas horas marca una tarde de lluvias para la planta. Pese a ellos, los artistas se están esforzando por conseguir que las fallas luzcan también. Parece también, y valga la redundancia, que el sol sí que va a ser protagonista el fin de semana de nuestra fiesta. Así que vamos a soplar todos fuerte. Primero para que nos llegue el aroma a la pólvora, arancha, y luego para que estas nubes desaparezcan y la planta sea mucho más sencilla, que es lo que realmente todos queremos. Por cierto, tengo que decírtelo, inaudito tu parecido en estos momentos con la meditadora. Así, así, así estoy. Es verdad que para los compañeros que, como veis, han interrumpido un poco nuestro trabajo, comienza la mascleta de fallas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!